Alguna vez en vuestra vida os habéis planteado, joder pues me apetece dedicarme a las plantas, ¿no? Jardinería, herbología y todo ese tipo de cosas, tú dirías, muchos diréis más bien de hecho, ¿por qué cojones querría yo hacer eso? Hombre, pues porque comparado con la verdura, es que la verdura es dura. Entonces tú dices, me gustaría aplicar mi increíble profesión al cartón digital, but, pompis en inglés, el mazo, el único mazo de plantas así chidori que hay es el mazo de arogru, que bueno, pues si no tienes 13 horas al día para dormir, pues no es de lo más bonito. No pasa nada, cracks, se viene a vuestros hogares y a sus jardines y a sus invernaderos el rico mazo de la rica, que cuanto más nivel tienen, más viejas son y por lo cual, cuanto menos nivel tienen, pues más jóvenes son. Entonces ya no están ricas, ¿eh? El caso. A ver, el mazo este de hoy vamos a jugarlo, pero ya os adelanto de algo que es complicado, ¿vale? Y es que no es realmente un mazo en sí, vamos a mostrarlo, ¿vale? No es realmente un mazo en sí, sino que las ricas son como un soporte de mazos de planta, ¿no? Bueno, puedes probar sus mazos, sus carácter tipos en sí, directamente, pero, bueno, su mazo, en sí tal cual, sus combos, que ya sabéis, como ya mostré con el mazo de TG, que a mí es lo que me gusta hacer normalmente, pero bueno, hay un montón de cosas que tener en cuenta, sobre todo, bueno, más que nada como que con las filtraciones se vieron unas cartas de tomate que estaban bastante chidas, que podrían ayudar a este mazo, y no solo eso, sino que además también hay que tener en cuenta el segundo factor, y es que esto se puede jugar con un montón de mazos, entonces es un paquete, ¿no? Se puede jugar de por sí solo, sí, igual que puedes jugar, bueno, ahora sí que sí, Neo Fusion, por ejemplo, era un ejemplo de que lo podías, es que ahora está tan nerfeado que sí que es así, pero bueno, tú lo puedes jugar como mazo aparte, ¿no? Pero se sube a usar como soporte en otros mazos, y tú puedes usar este mazo de Azorobru, o de Sylvan, o de la Azorobru y tal, espérate, lo he puesto con M. Pero, claro, definitivamente, pero claro, como ya he dicho, sí, definitivamente lo puedes jugar aparte, y es lo que vamos a hacer hoy para ver todo el potencial del mazo, en general, directamente, y es, a ver, lo que vamos a hacer es, si vamos a jugarlo con esa versión, va a ser un poco complicado, por el hecho de que han nerfeado, bueno, van a nerfear la habilidad de Nacido en el Cementerio, cosa que es un poco mierda, realmente, Nacido en el Cementerio ayuda un montón a este mazo, pero como lo van a nerfear, de aquí hay un par de días, pues vamos a intentar montar la versión sin más, utilizando duplicar nivel, porque, bueno, ya ves tú. A ver, no sabemos cuándo van a sacar el mazo de los tomatos, y las versiones con mazos de plantas siempre estarán ahí, y se pueden subir de otra forma. La problema de utilizarlo sin la habilidad de Nacido en el Cementerio, es que el mazo, bueno, como ya sabéis, la rica, os cuento muy por encima de lo que van, un marquetipo de mazos de plantas, X, Y, Z, cuyas temáticas se traducen en sacrificar monstruos. Cuando se sacrifican plantas, pues hacen cosas, ¿no? El problema está en que, como no tenemos el Nacido en el Cementerio, y vamos a necesitar muchas cartas para extender nuestros combos, porque muchas veces necesitamos un tributo para Glamour Rica y otro para... Señora de la Nieve de la Nieve de Nombre Impronunciable Rica. Así que vamos a tener que utilizar Bulbo Brillante. Lo suyo sería utilizar dos o tres Bulbos Brillantes, pero solo tenemos dos. Entonces vamos a utilizar Bulbos Brillantes y Espora. Yo que sé, tampoco va a hacer mucho efecto. Espora está ahí por hacer. Realmente, cuando salga el mazo Lavaldis, podéis sustituir la Espora por otro Rose Lover, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es jugar un Popurri de todo, en realidad. Lo que vamos a hacer es jugar el combo principal, que consiste en empezar con cualquier bicho y utilizar Glamour Rica, que también puedes utilizarlo utilizando a Mudan, porque si enriquecas cualquier bicho utilizas el efecto de Mudan, y luego por el efecto de Mudan, pues te buscas el Glamour Rica. Luego con el Glamour Rica te coges excelentísimamente a Galantus y a Titanial. Entre medias, si robas alguna de esas dos, pues puedes utilizar a Ara Ara, a Onesama, que te pisa con mucha elegancia. Y básicamente esa es la idea, reunir dos monstruos de nivel 8 y luego ya utilizar a Galantus para hacer un XYZ de rango 6, o bien un XYZ de rango 8. Tenemos muchas variaciones, tenemos Costelar, tenemos el Ingrugar este, tenemos el Rebanador y tenemos el Kansas y este. En general el mazo, esa es muy chola idea. El Bulbo está muy breve, no por la sincronía, realmente la sincronía te chupa un huevo, como mucho para el Black Rose, porque de vez en cuando puedes usar Black Rose y limpiar el campo y luego continuar con las jugadas si tienes alguna otra cartilla en el cementerio, sino porque lo utilizamos para revivirlo, básicamente. Lo sacrificas y lo revives y puedes seguir haciendo tus combos. Rose Lover también sirve para eso y una cosa muy interesante es el campeón de la zanahoria esta, porque algunas veces puede servir bastante útil. Entre medio de todos esos combos recordemos que podemos utilizar Ráfaga rica o bien Primura rica. Esta sí que es bien ilegal, esta no se toca. Cuidado, porque esto puede petar monstruos sin seleccionar y esto puede invocar un planta, que a veces está muy bien también. Así que lo que vamos a hacer, bueno, porque la zanahoria la puedes buscar con Primula, ¿vale? También si utilizas el glamour rica. Combos, en general, pues puedes utilizar el ignomar y el zanahorio, por ejemplo, y eso es un OTK. Pero en general es eso, sacar dos monstruos de nivel 8 y luego tirar por un 6 si quieres o por no. Depende un poquito. Y entre medias también tienes hand traps que niegan selección y hand traps que suman ataque y las dos se pueden invocar especial desde el cementerio, cosa que está muy bien. Y bueno, Rafa Gasgrita tiene un remual de puta madre. El mazo es muy complejo, seguramente la caguemos bastante a lo largo del vídeo. Pero bueno, lo que sea por mostrar las waifus ricas, ricas waifus. Vale, vamos a ello. Jejeje, let's go. Chopidi, chopidi. Los árboles van a ser chopideados. Jardinería a tope. No sin antes un poquito de agüita. Recordad de vuestra planta, ¿vale? Recordad. Consejo de vuestras amigas, las plantitas hidratadas diariamente, ¿vale? Suele ser importante y ese tipo de cosas. De acuerdo. Mira, lo llevamos con el tapete del Black Rose y todo. No lo he montado yo, ¿eh? O sea, lo ha montado el suscriptor y tal. Hombre, yo he dicho la receta. Hoy, que este señor está pidiendo que le petemos el cacas, dice. Joder, qué generoso. A veces hay gente, yo que sé. O sea, sí que en el mundo hay gente que le gusta que le peten el cacas, pero no todos te lo piden con una amabilidad tan grande como la de este señor. Al menos es sincero con sí mismo y por lo menos tendremos mucha felicidad de la que desplegar. A ver, vamos a hacer el mismo combo que vas a hacer 40 millones de veces mientras haces este mazo, ¿vale? Que tampoco tiene mucho misterio. A veces con el bulbo puedes tirar cosas y esas cosas son guays. Lo que puedes liar con ellas. Y hasta cierto punto está bien. Esta señora la podríamos utilizar ahora para extender nuestros combos y demás movida, pero como no, vamos a proceder a no hacerlo. Entonces, vamos a invocar a esta señora. Bueno, es que en realidad, OTK, OTK, este no es la idea que quieres de OTK realmente. Pero bueno, si me lo dejan a huevo yo lo compro, Tete. No, estaba claro que tenía algo por ahí. Pero tenemos esta jantra. No hay ningún problema. No pasa ni media, Tete. A ver, con esta jantra nuestro bicho se puede plantar en un impresionante 2.200. So yeah. Bimbong. Y ya estaría. Aparte, ¿quién no se dejaría querer aplastar por esta señora? Mírala. No por Dios. No. 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 El dolor, amigo. No. Vale, espérate. Bueno, pues he tenido que pausar y en lo que pausaba el pavo de Metaphysa ha hecho todo su combo y seguramente vayamos a perder. Pero bueno. A ver. Perdidísima está. Pues yo no sabría qué deciros. Yo casi que diría que sí. Pero bueno. A ver. Es que... Es que en nuestro cementerio no tenemos un cagarro. En plan, ¿esto es remontable? Fuera bromas. A ver. Sí. Y a la vez no. A ver. Podemos poner eso. En el siguiente turno podemos utilizar nuestra handtrap. Obligarle al rival a sacrificar dos cartas. Y poco más. Pero vamos. Es una jugada de mierda. Las niveles 4 los tienes para eso prácticamente. Para hacer el convoncio cuando tal. Ay Dios. O sea. Tengo que empezar a hacer más caso a los suscriptores. Cada vez que uno de los suscriptores dice... Es que los suscriptores siempre dicen lo mismo. En plan. Cuando salga el obro, metáfiso, mago oscuro, ríndete. Y en plan. Si es que... Si es que les tendría que hacer caso, macho. Oye. ¿Esta carta se ha sacrificado? ¿Por qué no se usa el efecto? ¿Por qué no se usa el efecto? Ah. Espérate. Es específicamente del... Ah. Es verdad. Por esa cosa de las handtraps. ¿No? Que es durante el damage step. Pues que bien. A ver. Nos veremos obligados a usar nuestras cartas. Ah. Es que ni siquiera podemos usar esas cartas, tío. Joder. Venga, va. Combos chachis. Hay. Hay. But. En el siguiente turno hace sus movidas. Bueno. No pasa ni media. Posibilidades hay. Posibilidades hay. No pasa ni... No pasa nada. Mírate. Hay algunas plantas que tú dices... Es muy gracioso. La jardinería consiste en eso. Estás pensando... Se me ha muerto la planta. La cagué. Cagué. Literalmente. La planta está muertísima. Ha procedido a mejor vida. Es que está claro. Seguro. Seguro que pasa. Pero no. Luego la... La planta remonta. Hay plantas que se te han muerto. Las plantas ocho meses. No es broma, eh. Unas cosas que te quedan loquísimas. Vale. A ver. Hambu. Hambu. Remontada. But. El puerro se queda. 500. Vale. El que he usado. Es el pavo que busca carta, ¿no? Entonces dependería de robar algo interesante. Más o menos en el siguiente turno. No sé. No sé, güey. Vamos a ver. Se queda 500. Joder. Con el cable este. Es que... Está el cable este en medio. En algún momento va a salir. Y va a decir... Oh. ¿Qué es esa presencia oscura en el minuto? No sé cuántos. Si perdemos a nuestro XYZ. Hemos perdido. Ya está. Porque literalmente al mazo no le queda absolutamente nada más. Tiene pinta de que vamos a proceder a perder a nuestro XYZ. No pasa ni media. Una de las cosas bonitas que se puede mostrar de un mazo. Es cuando gasta todo su fuella y le ganan igual. No está del todo mal. Y sigue estando bonito. Al final del día. Y bueno. Yo creo que en nuestro mazo ya no hay literal nada que nos pueda salvar. A ver. A ver. Es que el Metaphist... Nah. Que va. No tenemos nada. ¡La planta! Han sido jardineadas. No pasa ni media. Los bonsais te los tienes que cuidar durante 80.000 millones de años para que luego sean el arma el pequeño mierdoso que tú quieres. El puto cable este dejará de dar por culo algún día. Yo confío. Ha tirado a Ana de hecho. Qué mal cable. Qué mal cable. Le ha empujado y la ha tirado. ¡Bulling! ¡Bulling a Ana! Va. A ver. Nuestra mano está chachi. De hecho tiene el extra steps este guay que puedes hacer si tienes el ráfaga rica. Está bien en general. Vamos a empezar con... Bueno. Primero vamos a ver si sale aquí la cosa guay. Tirando ráfaga rica. Porque yo que sé. Los Destiny Hero a veces empiezan con ciclones. O yo que sé qué movida. Boca abajo. O máscaras. O lo que sea. Pues ahí está el ciclón. De acuerdo. Este señor ahora sí que está pidiendo que le revienten el Kikas. ¿No? De acuerdo. Procederé a destruirle el Kikas. Si hubiésemos robado una Huntrap hubiese sido hasta extra chachi. Quizás no teníamos que haber hecho eso. Bueno. Sí. Es que en realidad da un poco igual realmente. De acuerdo. Vamos a pillar a nuestra amiga. Y luego la Goodall Titania. Vale. De acuerdo. A ver. En plan. ¿Cuánto damage tendríamos en campo? Serían 4.000. Que menos de 1.600 no da para la muerte. Oh. Hemos tirado al Road Lover. ¡Da para la muerte! ¡Let's go! Bueno. Espérate. Bueno. Sí. 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 Da para la muerte. Sobra además. De hecho. Cuidado. Mira. De hecho. Hay algunos combos más o menos interesantillos. Vamos a mostrarlos. Porque bueno. ¿Quién no quiere utilizar la espora como material de juja? Todo el mundo quiere usar la espora como material de juja. Así que. Ah no. Espérate. Porque claro. Al fin y al cabo sigue siendo de nivel 8 y demás movidas. Bueno. No pasa ni media. Porque se va a rendir igual. Ja 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 ja. Evil Plant Power. Esta vez ha colado el combo. Siguiente. Bueno. En mis experiencias anteriores jugando con este mazo contra Astro Fenix solíamos ganar. Hablo de esto como si fuera literalmente no fuera el duro que acabamos de ver ahora mismo. Pero si lo dices así queda como más fancy. Queda como que sabes lo que estás diciendo o sabes lo que has hecho realmente. Cuando en realidad es el mismo duro que acabamos de ver ahora mismo. ¿Vale? Pero no pasa ni media. Porque a lo mejor es genial de que se salta el vídeo. ¿Sabes? Y si queda así tu proaza. Vale. Quizás tenemos aquí un problema. Y es que necesitamos usar Glamour Rica y un montón de movidas de rica. Es que realmente tampoco quiero jugar todo esto. A ver. Es que pensemos. Uso el Glamour Rica. Muy bien. Me busco dos de nivel 8. Por ejemplo. Luego uso la zanahoria. Descarto una hantra. Ah, sí. Bueno, está bien. Tener la hantra pesta en el cementerio no está tan mal. Porque es tan buena que te quieres morir. Literal. Así que... Bueno, vamos a añadir... Vamos a añadirnos una Titania, sí. ¿Por qué no? Titania siempre es bonita. Yo que sé. Aparte te hace recordar a los buenos tiempos de la... De la Synchro Plants. Qué buenardos los tiempos. No os voy a mentir, eh. Vamos a sacrificar la hantra porque, bueno, da un poquito igual. Y vamos a sacar esta. Mira, tenemos dos cosas que niegan selecciones. Máximo poder plantil de negación. Y vamos a invocar esta pava. Y ahora hay un problema. Bueno, perra. ¿Qué problema va a haber? No hay una mierda. Nada. Cero problemas. Crack. Nada. ¿Qué problema va a haber? Vamos a sacar a la XYZ esta. A mí no me suele gustar sacarla. Realmente. No es que sea aquí santo de mi devoción. ¿Vale? A pesar del gran poder waifuil que lleva. El problema de esto es que solo funciona con... Con monstruos ricas. Entonces no podemos usarlo. Pero bueno, sí. Al fin y al cabo. Joder. No. Paso de jugar este duelo. Nos va a ganar y va a ser un coñazo. ¿Hemos visto lo que puedes hacer en turno 1? Me sirve. Es que no me apetece comerme todo ese combo. Porque ya nos hemos comido el primer duelo que ha sido una tortura. El duelo anterior. Una absoluta victoria. Hemos mostrado el combo en primer turno. Está bien. Está increíble. Luego todo el pavo ese nos hubiese hecho todo el combo de Destiny Hero. Nos hubiésemos tenido que tirar entre 200 y 200 millones de años para poder jugar. Y luego nos hubiese ganado igual porque hubiese invocado al pavo que pega 3 veces y hubiésemos perdido. Entonces pues poco importa. La meneación del grillo importa. Y lo bueno del mazo, ¿vale? Hacemos la estrategina de pasar turno muy rápido para que el rival se piense que no hay nada. Pero en realidad había algo todo este tiempo. Evil. Evil. Vale, eso va a ser un pedrolo. Entonces hay un problema. Vale. Yo quiero sacrificar a esta guacha. Pues hombre, sacrificar a la guacha no suena tan mal. Podemos acabar con un buen XYZ y demás movidas. Pero no sé. A ver, tenemos esta handtrap. Entonces yo hasta cierto punto me veo fuerte. ¿Sabes? En plan... Bueno, venga, vamos a atacar. Ya vamos a atacar. A ver qué pasa. Más en la piedra, obvio. Ah, no. Es el puto dragote. ¿Qué modo, tú? Ah, shit. Pues eso sí que no me lo esperaba de verdad. Bueno, pues vamos a intentar jugar este. Ya que es lo que os he dicho. O sea, estamos a cuatro. La temporada se acaba de reiniciar hace relativamente poco. Y la gente en oro te puede encontrar de todo. Desde los malditos Destiny Hero a que sí, Ana. Claro, claro. La tengo aquí porque va a perece de cosas. Desde gente que está jugando aquí los Destiny Heroes para tocarte las pelotas bastante fuerte. Hasta señores que juegan cosas rarísimas como el Blue Ice King Mod. Y luego está el... Estoy yo. El pringao al que le van a sacar un segundo 2000. 3000. Y nos vamos a comer una mierda. ¡Yay! Algo. Algo. Sí. Algo. Claro que sí. O sea, literalmente... Todo el mazo te salva excepto la continua. Y titania. Entonces, obviamente, tenemos que robar la titania. Y ahora robaremos la continua. Aquí sí. O una de nivel 6. Coño, el zanahorio. Eh, mira, eso es bueno. A ver si podemos baitear alguna carta. O algo por el estilo. Vale, espérate. Aquí se está pagando el monitor. Vale, lo que tenemos en el cementerio es la pava esta, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es usar a Mudan. Mudan, Mudan. Invocamos, invocamos esta pava. Mudan hace... Y luego, después de que haga... Aparece Erika. Encadenando ahí, para que no puedas hacer una cosa. Encadenando rachas te sacas el low star del jardín, ¿eh? Cuidado. Este señor ahora mismo está empezando a caer en nuestro... En nuestro... En nuestro juego mental. ¿Vale? En nuestro juego mental en el que nuestras cartas son súper kawaii. Y el señor dice... Oh, Dios mío. No puedo leerlas. Necesito ver qué hace. Oh, oh. Aga, 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 aga. Literal. Y ya está. Ese es el gran resumen. Por Dios que no tenga algo. Por Dios, que no tenga algo Que se va a comer el removal de Oh si, tómalo papá Removal de Oh si, tómalo papá Oh si, tómalo papá Let's go, oh si, tómalo papá Ahí está Vale, ahora mismo nuestra mano es un poco mierda Así que lo que voy a intentar Realmente Es un poco tryhard esto Así que vamos a ver, podemos usar duplicar nivel Para hacer un XYZ Pero yo no me quiero quedar sin waifus tan pronto Así que simplemente vamos a intentar usar el zanahorio Para veitear unos cuantos LPS Tú ricos Con dos LPS se muere, tío En el siguiente turno ya podemos hacer nuestra máxima explosión Waifu Y seguimos teniendo el efecto de rica Así que da igual Hechizo de sombra Crack Que mi bicho no es un toon Que no está hecho de gelatina Que se puede mover sin problema No hace falta que lo encadenes El BDSM Para la... Bueno, es que el BDSM Oh, es que... Espera, no, espera, no Hay más focus Vale We are in danger A ver, aquí hay... Aquí hay una cadena bastante chunga Vale Simplemente voy a poner a las waifus en ataque Vamos a esperar un turno, vale O sea, aquí hay una cadena chunga Porque le puedes usar a Erika Y luego por el efecto de Erika Tributar una planta Y por el efecto de tributar esa planta tal Pero... Esto, esto es lo que yo quería ver Esto sí, crack Esto así, sí ¿Ves? Esto así, sí Así sí Por si topdecavamos una de estas Que entra Uf Uf Le añadimos un toque de... Le añadimos un toque de perejil Todo rico Vale No se ha tributado el este Nos hemos quitado la zanahoria Pero no pasa ni media Ahora nos la quitamos de en medio Vamos a petar esta crack Vamos a añadirnos Loli plantil Y de los creadores de Loli plantil Llega zanahoria plantil No combinar A ser posible Ráfagas Las ráfagas no harán una mierda Pero bueno Vamos a invocar esto De esta basura de forma especial Porque luego podemos usar El sincro igualmente L, X, Y, Z igualmente Y tenemos ahí Todo el conboncio ¿Cuánto ataque podemos pillar? Ah, mira Decidió sacrificar eso Tú Joder Eso no me lo esperaba Pillar eso ¡No! Y ahora Máximum conboncio de planta En forma de no planta Es que de nuevo El X, Y, Z De los bichos estos Es que Te quedas sin huecos No sé A mí es que no me termina De gustar nunca Pero bueno Vamos a desacoplar eso Podremos seguir Utilizando su rico Efecto Este mazo Es como los gusto ¿Vale? Que A ver Vamos a ponerse en defensa Por si nos comemos Una Dragon Mirror Force Pero vamos Que lo dudo Ahí está Ahí está Ahí está Hostias Es que ahora que lo pienso En medio del vídeo En medio del vídeo Estoy perdiendo Es momento de empezar Con el chiste Adelante Me ha venido ahora La inspiración De los creadores De que Custa No Estoy por rendirme Directamente Porque ¿Qué cojones? Well never fucking mine Bueno pues No hay su render Pero vamos Nuestra mano Es un poco Cacota Tirando a tremendo Niordón Así que Tenemos un problema Es que Ahora el chiste No pega Porque va a decir De los creadores De que gusto Da jugar este mazo De gusto Podríamos decir Que rico está este mazo Pero es que No está rico realmente Porque nos ha salido Una mano de mierda Y vamos a pillar Piringa En este mazo En este duelo Al menos La pillación de Piringa Puede no ser tan interesante Porque Yo que sé Al fin y al cabo Solo ha pillado dos bichos Con que tenga una magia Perdemos Pero puede no tener la magia Yo que sé Porque está jugando La habilidad De El castigo cósmico Está jugando aquí El mazo 100% ¿Cuánto? 100% Free to playa A ver qué tal A ver qué tal Y Y Y Ahí está la muerte Qué divertido es jugar Contra Photon Increíble Photon Ya ha alcanzado Ese nivel Como el nivel De mago oscuro En su momento Que ya Te aburres Cuando sale Y dices Ay qué bien Qué bonito Y no sé qué Lo que quería Todo el mundo Pero luego Ya ha llegado A ese punto En el que Realmente Ya la gente Está hasta los mismísimos Cojones De que le hagan Las mismas jugadas 400.000 trillones De veces En un solo duelo La misma Y entonces Está en ese punto Realmente Que es un poco Pues la tragedia Aunque la tragedia También es empezar De turno 1 Con este mazo Joder A ver No es que sea horrible Pero Ese es el gran resumen Espero que os haya gustado A ver Está feote No os voy a mentir Empezar primero Con este mazo Está feote Vamos a enviar A nuestra amiga Sporilla Al cementerio Para en el siguiente turno Poder hacer algún combo O cualquier movida Lo que vamos a hacer Es dejar Dos 2.800 En el campo Y poco más No quería invocarlo En defensa Me he liado Pero bueno Ya ves tú Ahí está Sporilla Ya veremos Qué tal Tenemos un Este de nivel 7 Para máxima Sincronía Nada Realmente Es que Es que esta mano Está Es que con esta mano Te interesa empezar Pero bueno Más aún Si te toca Contra el maldito Guacho De los Blue Eyes Se ha buscado La piedra En las cartas De consonancia A ver Vale A ver No está Tan Mal Está mal Está mal Está horrible Está perfecto Fuera 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 Vámonos Vámonos Bueno Vamos a por otro Yordoduelo más Y poco más Donde nos tocará ir Primeros Otra vez más Y no podremos jugar Pues esta mano Si es que es el mismo combo Realmente Otra vez Ahí fijas a este pavo Buscas a estas dos A ver Es que tener munición Hacia selecciones Está bien Si no os digo yo que no Bueno Espérate De hecho Vamos a usar La rica esta Porque En el siguiente turno A lo mejor nos interesa Tener el bulbo Para hacer alguna sincronía O algo así Vamos a invocar eso ahí Hasta que te viene el tonto Con los blue eyes Que te saca dos Tres miles Pues bueno Pues ahí ya no te hace Ni puta gracia Obviamente Pero bueno Venga va No pasa ni media Tenemos ahí Un sincro chachi Tenemos posibilidad De OTK Tenemos aquí La huntrap Y tenemos un señor Que se rinde Haciéndome joder Todo Toda la partida Pero que está jugando Este señor Me duele la cabeza Me empezó a doler En medio del vídeo Pero ya no se puede parar Las raíces del rico mazo Siguen expandiéndose Y la rigura Debe pasar Como decía Yo 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 no en chino Consecuencia de leer Mucho el manga Como decía Joey El rico lino Mas go on Bueno Bueno esta jugada Es un poco mierda Pero En el siguiente turno Podríamos liarla Un poquito Así que simplemente Vamos a hacer eso Y vamos a esperar A ver que tal Pues en el siguiente turno Ya podemos sacrificar Invocar Hacer el mimo Como siempre Vamos Hombre mejor Que cascar Un bicho Al menos ahora Puede Puede Reírse En su casa Sabiendo que está jugando Contra este mazo Que eso es siempre Algo que le das Al rival A ver Dos cartons Si Vale vamos a ver Fuera bromas Creo que es el momento De un black rose Sin tuners Sin tuners Sin tuners Igualmente Es que aunque hagamos Todo el combo aquí Tampoco te creas Que podemos hacer Mucho Plan Esto destruye Pero ya Plan Solo destruye Está protegido Por el poder Del guardiar O no O está protegido De todo Pues Ya estaría Digo yo Good game Joder Este mazo Mucho peor De lo que esperaba Definitivamente Este mazo Está pensado Para utilizarlo Como paquete Pero vamos Ahora que lo pienso Realmente Incluso Lo que ofrece Como paquete Es un poco Puta mierda Porque vamos A la hora de la verdad Yo pensaba En la lógica Lo típico del meme De mi cabeza Sonaba espectacular Yo pensaba Que sacar un XYZ De rango 6 U 8 Haciendo movidas guachis Quedaría guay Pero ahora estoy viendo Que es una jugada Tremendamente lenta Que muchas veces Si te sacan un 3000 O lo que sea Y realmente Tú lo que puedes hacer Es llenarle Este mazo De putas trampas Si Pues lo puedes llenar De putas trampas Pero vamos Es que realmente No sé ¿Para qué quieres llenarlo De trampas? Que puede mejorar Si puede mejorar Cuando ponga el Roblover A3 Estará mejor Y cuando saquen El tomatometístico Este Si dame Estará mejor Pero vamos Es que realmente Yo miro esta movida Y veo WTF Ya tendrían un poco De esperanza De este mazo En forma de Alguna otra versión En plan Utilizándolo como paquete Porque por lo que Acabamos de ver En el vídeo Utilizándolo tal cual No parece que sea Muy poderoso Pero bueno Ahí está Yo dejo que la gente Lo pruebe O que lo juzgue Y que mire Según sus expectativas Por mi parte No mucho más Ale Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos el próximo Hasta luego ¡Gracias!